La situación está mejorando, pero todavía no llegamos a lo que queremos, que es el arreglo total de los problemas edilicios. ¿Mejorando significa que han sido recibidos por la provincia? No, no, esto es un tema del Estado, es un organismo nacional. No, no, los sindicatos se pusieron en defensa nuestro, tanto CESCASP, UPCN como APOS, se pusieron también a defendernos como corresponde y hay una propuesta para solucionar este problema. Y creemos que hasta que no se solucione esta propuesta, seguiremos con esta medida de fuerza. Yo le hablaba de la provincia por el hecho de que teníamos una información que parece que de la gobernación habían intercedido como para destrabar la situación. La verdad que lo desconozco por completo, no lo sé. ¿Ustedes están tratando con los sindicatos? Nosotros tratamos con el sindicato y con la patronal de ANSES. Entonces la situación sería, hoy es viernes, ya el lunes se podría atender. No lo sé, no sé qué puede pasar. Si se solucionan los reclamos, por supuesto que sí, si no seguiremos en esta medida de fuerza. ¿Qué información tiene usted de parte del sindicato, Edgar? Que estamos en vía de solución, estamos esperando. Yo te dije la vez pasada, como dicen los futboleros, la plata está al lado de ellos. ¿Y hoy se podría destrabar la situación? Lo desconozco. No te puedo decir lo que puede pasar mañana. ¿Repetimos entonces lo que ustedes piden, concretamente? El arreglo de los aires se acondicionó por calefacción, porque no se puede trabajar de esta forma. Está en muy mal estado. Muy mal estado. Ayer el técnico vino, estuvimos con mi compañero de Apo, Pablo, viéndolos personalmente. Así que está en muy mal estado. Y estamos esperando a resolver otros temas más que queremos que resuelvan. También, Pablo, disculpe, ¿hay problemas salariales? ¿Ustedes quieren ganar un poco más? Estamos en un momento de paritaria, pero bueno, el conflicto por el aire acondicionado es ajeno al tema paritario. Es un tema interno de San Miguel, que bueno, que estamos padeciendo este frío. Y lamentablemente no podemos laburar así, ni por nosotros, ni por el público habitual de todos los días, que lo sufre también. ¿Ustedes también hablaban no solamente del aire acondicionado, sino de algunas situaciones edilicias que no estaban acordes? Sí, tuvimos la rotura de una de las puertas el día martes. Tuvimos un episodio muy feo por parte del público de acá. Y bueno, hay otras cuestiones como baños y demás que también se encuentran en muy malas condiciones. ¡Suscríbete al canal!